Fue un proceso muy bonito porque yo sentí que estaba haciendo una película con familia, literalmente, y con amigos. Y algo que es muy bonito de las óperas primas es que siento que vas caminando junto con el director y junto con el equipo y vas como descubriendo los pies y la cabeza de la película. Evidentemente ya hay un guión, hay muchas cosas, pero es un gesto de fe aún más que cuando trabajas con directores mucho más experimentados. ¡Gracias por ver el video! Soy Luis Fajardo y estamos nuevamente en las conversaciones. Hoy, como invitado, un actor, actor que está rompiéndola ahorita en el cine mexicano y que está... ¿Cómo estás, Joshua? José Luis. Okamoto. ¿De dónde es tu apellido? De Japón. Yo nací en Japón. Ah, verdad. En Saitama, Japón. Viví allá tres años y ya después nos desplazamos a Guadalajara. Pues es un gusto que estés aquí, un gusto que también te hayas tomado el tiempo, un gusto que me hayas atendido la solicitud de la invitación. Muchas gracias. La verdad, a mí me encanta tener talentos, talentos que están empezando a romperla o que de pronto, a lo mejor no los conocen tanto, pero después sale una película y ya empieza a destacar. Sí, pues digo, antes que nada, muchas gracias por invitarme, convocarme. Siempre es como muy grato que la banda, como que tengo una filosofía ahí como de trabajar, siempre es grato trabajar con banda que quiere trabajar contigo. Entonces, eso para mí es muy bonito y pues a todo tu equipo que están acá, que nos dieron una bienvenida muy cálida, también muchas gracias. Pues te agradezco el tiempo. Pues muchos proyectos muy importantes, cuando empiezo a hacer tu perfil, empiezo a encontrarme en proyectos importantes, Narcos México, E-Club, que es una serie que también pegó mucho aquí en México y que tiene muchísimos capítulos, tiene como 26 capítulos. Sí, como 26. Entonces, Yo Soy Yo, o sea, sonriendo con el corazón. Y el que me acabo de echar y que te destaca como director, Ema. Ah, qué chido que... También me lo aventé. O sea, aquí hacemos nuestra tarea. Qué chido, muchas gracias. Porque es muy interesante ese final de Ema que dices ahora. Pero, ¿qué tal esta incursión como director? O sea, ¿te mueve a ser director? O sea, sé que ahorita eres un actor, pero ¿te mueve a llegar a la dirección? O sea, pues sí, hay una inquietud ahí, como hay una comezón por la dirección. De hecho, Ema nace a partir de una petición formal de Casa Azul, ¿no? Yo estudié en Casa Azul, soy actor regresado de Casa Azul. Otro actor de Casa Azul. Saludos allá a toda la gente de Casa Azul. Casa Azul, queremos una mención especial. Y Rosaura Vichir, que fue mi maestra de cine, nos pide como parte de una materia, pues hacer un cortometraje y hacer un equipo de trabajo. Y me postulo como director, que codirige también Camila Costa, una compañera mía. Y pues a partir de ahí como que empezamos a levantar el proyecto. Y pues fue un viaje muy bonito porque estuvo cobijado por una pedagogía, que en este caso pues fue Rosaura. Que bien, pues se realiza, se levanta y se manda a festivales como muy, muy independientes. Que por ahí tenemos un par de como selecciones. Pues sí fue algo que me di cuenta que me gustaba. Y que sin embargo hace falta pues mucha preparación. Es una carrera, ¿no? Claro. También dirección. Entonces es algo que sí, como a muy largo plazo me interesa explorar. Pero ahora estoy como muy, muy enfocado en desarrollar mi carrera como artista escénico y como actor. Súper. Sí, he visto últimamente que los actores están volcando hacia la dirección, ¿no? Y que parecería un movimiento natural dentro de la carrera. Claro. Pues te deseo lo mejor, digo. Muchas gracias. Empiezas con el pie derecho, con Emma. Vamos a ver qué tal los siguientes. Pero ahora viene un cambio en tu carrera. No sé, para mi percepción viene un cambio en tu carrera porque viene la de Muerte al Verano de Sebastián Padilla. Sí. ¿Cómo fue esto? O sea, porque ya cambias un poquito de ser un actor que bueno, veíamos en arcos, que ya sale espontáneamente, a de pronto ya estar mucho más presente en una película. Pues, Muerte al Verano es, como bien dices, es una peli, es una ópera prima de Sebastián Padilla, que es un director regio montano. Y esta película la grabamos aproximadamente hace cuatro años en Monterrey, en su mayoría. Y está conformado por un elenco joven, que en aquel entonces, pues yo creo que éramos como talento emergente y como de nuestros primeros proyectos, ¿no? Está protagonizada por Yoja Tokamoto, que es mi hermano. Ana Valeria Becerril, que ella ya traía a Las Hijas de Abril y ya traía a El Ariel, y Diego Lavalle. Y pues bueno, me integro yo. Fue un proceso pues muy bonito porque yo sentí que estaba haciendo una película con familia, literalmente, y con amigos. Y algo que es muy bonito de las óperas primas es que siento que vas caminando junto con el director y junto con el equipo y vas como descubriendo los pies y la cabeza de la película. La película, evidentemente ya hay un guión, hay muchas cosas, ¿no? Pero es un gesto de fe aún más, ¿no? Que cuando trabajas con directores mucho más experimentados, que ya tiene una noción como muy clara y una idea muy definida. Y acá es como muy bonito porque había una libertad creativa que nos otorgó el equipo. Tanto Sebastián como Alexandro Aldrete, que es como una figura muy importante ahí que ataca a varios frentes de la película. Codirige, se metió en el guión, o sea, estaba como muy presente en todos los frentes. Entonces pues para mí fue muy bello hacer esta película. Y cuando se estrena en Morelia, que nos dan la selección oficial en 2019, me parece, y la vi ya en pantalla grande, pues me terminé de dar cuenta un poco de la dimensión y del proyecto en el que estábamos parados, ¿no? En su momento un poco como que no lo dimensionaba y había una cosa más de disfrutarla, de estar con los compas, jajaja, jiji, con mi carnal. Y ahí de repente había el resultado final fácil de que, ay, güey, hicimos una película. Y muy buena. Sí, 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 hicimos una película. Y pues fue muy bonito, ¿no? Verla estrenada en Morelia con una sala de mexicanos, güey, o sea, de país. O sea, había ahí un orgullo ahí muy chingón de ver a mis compañeros y decir, no mames, somos nosotros, ¿no? O sea, como ver ya materializado, pues, el trabajo de tantos años es una experiencia muy, muy grata. Y pues ahora que se estrenó, pues, seguimos en cartelera en la Cineteca. Sí, aquí estuvo también, creo, aquí en Cine Tomalá estuvo un ratito. Sí, sí, qué padre. Oye, ¿vienes de familia de artistas? Porque ahora que veo que tu hermano y tú, pues, están fuertes y ya se están metiendo cada vez más, este, ¿tu familia viene de artistas? Pues, fíjate que la única actriz formal en mi familia es mi mamá, Liz Brambilla, y ella es una, pues, actriz formada en Guadalajara. Nosotros somos de Guadalajara, bueno, no es en Japón, pero yo siempre digo que soy de Guadalajara, ¿no? O sea, ya crecí y allá tenemos a todos nuestros amigos y familia. Y ella, pues, nos metió esa como semillita sin querer queriendo, ¿no? O sea, el simple hecho de irla a ver al teatro cuando estábamos muy morritos, o sea, era una sensación peculiar porque en ese entonces, al menos yo no entendía qué es lo que hacía, pero sabía que no era mi mamá. Había un juego ahí con la ficción que desde muy pequeño se insertó y naturalmente nos fuimos encaminando como por la pasión que nos contagió, pues, nuestra jefa. ¡Qué padre! Sí. Me identifico mucho contigo porque justamente mi mamá no es actriz, ni mucho menos, pero le encantaba aparecer en la obra de teatro. Ok. Pero a mí me causó un conflicto. Era un conflicto como de, no, no, espérate, mi mamá no puede ser mala. Sí, 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 exacto. Y hay fotos donde estoy enojado porque está ahí, además, en las obras de teatro, ¿no? Entonces, como que dices tú, güera. Sí, es este, es hasta, es impactante como niños. No, güera, yo me acuerdo que la veía y decía, ¿qué pedo con el pirata y mi jefa? ¿Por qué se están besando? ¿Qué pedo con mi jefe? O sea, como que, ¿cómo es que no dice nada? Como que había ahí una cosa que yo no entendía y, claro, pues, terminó en esto que somos, que mi carnal y yo, pues, somos actores. Apoyadísimos completamente por la familia, ¿no? O sea, hay un apoyo muy bonito que siento que es, de repente puede ser vital en las formaciones, ¿no? Así como rápidamente tocando el tema, yo recuerdo que muchos compañeros estudiando la carrera, pues, desertaron porque no había una red de contención en la familia. Ok. No, había una cosa así como de, o sea, hay que estudiar antes una carrera seria, ¿no? O dame una licenciatura. Había peticiones de ese tipo y había muchos compañeros y compañeras que, pues, se terminaban saliendo por ese tipo de cosas. Qué interesante. Yo siento que también es un reto que tu familia misma sea la que te impulsa y que esté en ese medio porque te compromete. ¿Te ha comprometido más? O sea, ¿hay una exigencia mucho más amplia de tu familia que seas...? No, no tal cual. En su momento yo me sentía como muy comprometido en saber si iba a estudiar en realidad actuación o me quería dedicar a otra cosa, ¿no? En su momento hubo una conversación en la casa que decía que mi jefa nos planteó y nos dijo como... Lo único que les voy a pedir es que persigan como sus pasiones. No quiero que forzosamente estudies esa actuación, pero quiero que seas un güey feliz. Y yo creo que vas a ser feliz si haces lo que te gusta todo el tiempo, no lo vas a sentir como una presión. Y como que siempre había una cosa por... Busca tus pasiones, güey, ¿no? O sea, lo que te haga muy feliz, clávate. Y si no sabes, búscalo. Y ya que lo encuentres, desarrollalo. Entonces sí hubo un momento en decidir si me inclinaba como por una parte más godín, vaya el término, o si me inclinaba de lleno a la artisteada. Y dije, nael, pues... ¿La artisteada? Sí, la artisteada. ¿Quiero mi oficina y mi escritorio o me voy a la artisteada y al cine? Ah, difícil la situación, ¿no? Exacto. Entonces eso fue lo único. Pero de ahí en fuera no hay presión en lo absoluto. Interesante porque, bueno, justo la semana pasada vino una actriz donde sí tenía un poco más de presión, ¿no? Desde la familia, porque también la familia es de artistas. Entonces de punto es como de, tienes que destacar así y así. Y ella se sentía, a veces la sentía como abrumada. Ok. No sé cómo dices. Y a veces es la presión. Pero bueno, creo que tu caso es diferente. Sí, sí. Y siento que es por eso que la actuación y el proceso siempre es lúdico, al menos en mi caso, ¿no? Hay mucho rigor y mucha disciplina, pero no deja de ser lúdico. Yo me la paso bomba en mis procesos. Claro. No, qué mejor. Qué mejor. Oye, y acabando muerte al verano, ya que de pronto se empieza a hablar, ¿te abre puertas? ¿Se empieza a abrir otro tipo de puertas? Pues mira, justo cuando se estrena, es cuando se empiezan, en Morelia que se estrenó hubo eco, sobre todo en llamadas de trabajo, como nos gustaría invitarte a audicionar para este papel porque te vimos en Morelia. Entonces ahí yo empecé como a notar que había un eco, ¿no? Y ahora que se estrenó con su tirada comercial, pues noto sí que un poco que me empiezo a poner en cierto mapa, como que la gente te empieza a voltear a ver. Y es algo que como actor quieres, porque eso siento que se termina traduciendo en trabajo, ¿no? Hay algo ahí muy ligado con la exposición, del que no estoy 100% de acuerdo, pero termina por posicionarte en un lugar en donde puedes seguir desarrollando tus habilidades como actor, actriz. ¿Cómo te estás, qué estás haciendo hoy día? Hoy en día estás haciendo casting, estás, ¿cómo te estás manteniendo vigente? ¿Cómo te mantienes en este día? Pues hoy día estoy, me acabo de integrar al elenco de una temporada de una serie en una plataforma de streaming, que estamos por empezar a arrancar ya grabaciones, digo, ahí por tema de confidencialidad y demás. Sí, ya no la sabemos. Exacto. Entonces eso es algo que me tiene como muy, muy emocionado y ahorita estoy ensayando dos procesos teatrales, que es algo que también me gusta mucho de mi carrera. O sea, como estar teniendo pies en el teatro, ¿no? Estoy haciendo un proceso con David Gaitán, que es un director de teatro, y con Ricardo Rodríguez. Entonces ahí hay dos proyectos a la par que se están, pues, en laboratorio y eso me tiene, pues, muy estimulado actoralmente hablando. ¿Es como te mantienes vigente? Sí, yo siento que me mantengo vigente ejerciendo mi profesión, aunque no se esté visibilizando el contenido o lo que sea, mientras yo me sienta como que estoy en activo, porque evidentemente eso me tiene leyendo, me tiene pensando, me tiene actuando, me tiene desarrollando herramientas no solo como actor, sino también como artista, que siento que el teatro me da mucho esa onda de poder saber qué quiero decir. Encontré un discurso, una voz. Entonces yo ahí, en esas situaciones es cuando me siento como muy vigente. ¿Dónde te sientes más cómodo? ¿En el teatro o en el cine? Uy. Este, es que siento que son comodidades diferentes. Ok. Platicámonos. Yo siento que en el teatro tengo una cosa más como enganchada. Llego y puedo opinar del proyecto y puedo decir, yo creo que esta decisión no puede ser así o propongo esta otra alternativa, etcétera, etcétera. Y en el cine me siento muy cómodo en tanto que, pues en el cine te acotas más una visión de la persona que está a cargo, ¿no? Director o directora. Y, híjole, disfruto muchísimo, muchísimo las dos. Me encanta hacer teatro y cine, es lo que más me gusta hacer. Esta es una nueva pregunta que me acabo de inventar y es, cuéntame una historia de reto actoral. ¿Te ha sido un reto o que ha sido una lucha para ti? ¿Algo complejo? Yo creo que he tenido varias. La primera de ellas yo creo que fue cuando estaba en la carrera, que me piden interpretar un personaje para una obra de las musas huérfanas. Fue meterme tres meses, cuatro meses a construir y encontrar al personaje, ¿no? Me metí a clases de baile, me metí a clases de danza también como para encontrar cómo se paraba, desde dónde articula el cuerpo el personaje. Y también muerte al verano fue un reto en tanto que tuvimos clases de, en mi caso, de batería un mes y medio antes. Había que entrar a cierto ritmo, había que crear muchos referentes musicales que pedía Sebastián, precisamente. Y todo el desafío de estar en Monterrey fue bastante, pues no complicado, fue más bien complejo, ¿no? Porque también yo sentía ya mucha responsabilidad en aquel entonces de saber que la ficción y la historia recaía sobre nosotros cuatro. Y siendo de mis primeros proyectos, pues la presión la sentía aún más, ¿no? Ahora siento que lidio mejor con la presión, siento que nunca se va esa sensación, simplemente estoy más cómodo con ella. Pero en aquel entonces sí llegó a ser un poco abrumador saberme responsable a la par de mis compañeros. Es importante cómo se vive el día de hoy un primer proyecto que puede llegar a cambiar tu vida. Porque al final, ¿tú sí estabas consciente de lo importante del proyecto cuando estabas trabajando? Yo sé que ahorita que me dijiste, bueno, es que cuando lo vi, ahí vi la realidad, ¿no? Sí, en realidad yo no era tan consciente de la magnitud. Decía, ah, es una película, hay un chingo de crew. Ajá, o sea, está bien, ¿no? O sea, está bien producida. Yo decía, hay muchas cosas muy chidas. Es un proyecto muy profesional, muy profesional. Pero ya al darme cuenta así, cuando vimos los primeros cortes, dije, wey, qué bueno que no era consciente porque si no hubiera colapsado de la angustia. Bueno, entonces también creo que eso fue como muy afortunado. Qué padre. ¿Con qué tipos de proyectos tienes más libertad creativa? En el teatro. En el teatro. Ahora, porque lo digo, ¿por qué? Porque también tienes proyectos en internet. Eso es padrísimo. Y ahí también veo mucha libertad, ¿no? Ahí, ¿cómo te sientes en internet también? Pues, muy cómodo. También siento que la libertad viene, depende de la naturaleza del proyecto. Cuando te integras a un proyecto, por ejemplo, de plataforma, siento yo, como que todo está muy trazado desde un principio. Y, claro, evidentemente uno como actor siempre le mete de su cosecha. Pero hay objetivos muy claros, ¿no? Y hay que cumplir. Y en el teatro siento que tengo como mucha libertad, mucha voz. Y en internet, por ejemplo, pues, con Rafa, ¿no? Desde un principio hay personas que te dicen, quiero que crees conmigo, que colabores. No solo que vengas e interpretes. Entonces, desde ahí, para mí es muy estimulante porque me empiezo a desarrollar de otra manera dentro del proyecto. Y yo, al sentirme que tengo más habilidades más allá de la interpretativa, para mí es muy, muy estimulante. Oye, ¿tú eres de los actores que castean mucho? O sea, ¿hay mucho casting en tu haber? Sí, ahora por el tema pandémico como que eso ha disminuido, pero sí hay una constante. Y, ¿cómo es este sentimiento cuando tú te quieres quedar con un papel? O sea, ¿hay una entrega muy diferente cuando dices, ese papel tiene que ser mío? Sí, sí, definitivamente hay una cosa mucho más cuidada y más producida de mi parte al cazar, ¿no? Porque siento que me pongo en modo de caza y digo, ok, entonces vamos a buscar unos referentes. Y, ok, me gusta ese, vamos a agarrar eso de aquí, vamos a encuadrarlo así, a lo mejor me peino, a lo mejor, a ver, vamos a buscar qué playera, ¿no? Entonces, hay algo mucho más diseñado y cuidado cuando hay algo que quiero, ¿no? Y hay una constante, en mi caso, con mi manager, que sí es una cosa de, oye, güey, este proyecto qué pedo, ¿no? Este proyecto me gusta, güey, vamos a pelearlo. Dile a la directora o al director de casting que, pues, me interesa, o pelear un callback ahí presencial. O sea, como que todo el tiempo ando viendo, agotando posibilidades. Ahora, ¿qué pasa si te quedas con un proyecto que no te encantaba? Fíjate que... ¿Es la misma entrega? ¿Es como actor entregas igual o dices, bueno, pues ya, esto me da una lana y listo? Afortunadamente, como que no me ha tocado estar en un proyecto que yo diga, no me encanta, ¿no? O sea, creo que ha sido una gran fortuna. Pero evidentemente hay personajes con los que soy más empático que otros, ¿no? Y cuando yo me encuentro en esa distancia, sobre todo emocional, pues, siento que parte de mi chamba como actor es empezar a construir y generar puentes para acercarme. Y algo que para mí es importantísimo es defender a mis personajes. Así sea un ojete, así sea lo que sea, para mí es muy importante defenderlos, ¿no? O sea, no empezar a crear a partir de juicios morales o éticos. Entonces, pues, ¿por qué así no somos? Claro, claro, claro. ¿Tienes una responsabilidad con la audiencia? Cuando estás ya diciendo, sabes que estoy creando esto, estoy ya en este proyecto, la audiencia merece lo mejor de mí, la audiencia merece... O sea, ¿piensas en la audiencia? Sí, sí pienso mucho en la audiencia. Y hay una conversación ahí como muy latente con el espectador, ¿no? Cómo se va a relacionar el espectador con este contenido que estoy haciendo y con el contenido en general, ¿no? Entonces, sí hay una cosa de, evidentemente, siempre dar lo mejor por respeto a mi trabajo, por respeto a la gente que produce. Y, evidentemente, yo siento que mi trabajo o nuestro trabajo como actores y actrices, pues, se termina completando por el espectador. No es como un círculo que sin el espectador siento que no existiría, ¿no? El teatro es eso, ¿no? Originalmente es un punto de reunión donde se convoca gente y se ve. Entonces, el espectador termina de completar nuestra chamba. Y uno siempre, pues, quiere que el espectador esté contento. O ponerlo a pensar o que se cuestione o que se sienta... O sea, hay una cosa que se tiene que activar ahí. Claro. En una entrevista con un director me decía que justamente en esta parte donde él se enfrenta a la audiencia, cuando hay proyección, y de pronto él está ahí en la proyección, y la gente no está reaccionando como a él le hubiera encantado, hay un reto personal de estoy haciendo bien las cosas. ¿Qué ha pasado eso? O sea, cuando ya estás ahí en la proyección y tú estás en la proyección y la gente ya está ahí viendo. ¿Qué pasa por tu mente? Que ya está viendo tu trabajo. Pues, hay una tensión natural, yo creo, ¿no? Yo creo que a todos nos pasa eso. Recuerdo mucho que hay un primer impulso que creo que es muy natural de decir, por favor, que les guste, ¿no? Por favor, que les guste mi chamba, güey, por favor. O sea, hay una cosa ahí como muy tensa. Yo la primera vez que vi muerte al verano, sobre todo. Y ya después, un pensamiento que me ayuda a relajarme es como, es eso. Y eso se va a repetir. O sea, ya no se va a modificar. Está bien, pero evidentemente hay un primer impulso por querer agradar. Que es algo con lo que, con lo que me he peleado bastante. Que incluso he, o sea, lo platico con mi psicoanalista, ¿no? Como, naturalmente, mi profesión o uno, es que te miren, ¿no? Se termina completamente al mirarse. Pero también hay una cosa ahí como, también no voy a ser alguien que no soy para agradar. Claro, ¿no? Que siento que puedes uno caer ahí muy fácil. ¿Y cómo trabajas con la autocrítica? Pues al principio muy duro. Sobre todo con mis primeros proyectos muy duro. Y ya después me he ido como relajando en un buen sentido de la palabra. Sin ser laxo con mi trabajo. Y lo mejor que puedo hacer es saber que estoy como comprometido desde un inicio, ¿no? Entonces, ejecuto, ya se quedó. Digo, güey, mientras yo sepa que yo hice lo mejor de mí en mis posibilidades, ya con eso me quedo tranquilo. Si hay una posibilidad que no probé, es cuando me empiezo a poner inquieto. Y digo, güey, a lo mejor si hubiera probado así, quizás hubiera sido diferente, ¿no? Pero cuando siento que agoté mis posibilidades, es cuando digo, ah, va. Di todo. O sea, te vas tranquilo a tu cama y dices, ya no pude haberlo más. Sí, ya, lo di, lo di. Increíble. Sí, porque creo que hay un aspecto muy importante, no del mexicano, sino de la condición humana, que es esta parte de cuando nos enfrentamos a un fracaso, cuando creemos que es lo mejor que hemos dado y de pronto la gente opina lo contrario, te caes. Y mejor, ¿para qué soy actor? ¿Para qué soy director? ¿Para qué soy? Sí, esto no es para mí, ¿no? Claro. Sí, y naturalmente. Y también siento que, o sea, recuerdo mucho mi primera obra de teatro profesional. Ajá. Y me dijo, güey, ¿qué pedo? ¿Te avientas este torito? Y dije, va, arre. Y llegué y había actores con 15, 20 años de trayectoria. Y ya, total. Evidentemente di unas funciones muy malas. Y cuando salió la crítica, dije, chale, güey, o sea, como, sí, Yoshio Kamoto, se nota, lo veo, qué pedo ese güey, no sé qué. Y en su momento me pegó mucho, o sea, se dio al ego. Sí, me dio al ego y dije, güey, a lo mejor no debí de aceptar esto con dos semanas de anticipación, mi primera obra. O sea, se empezaron a activar una serie de cosas, pero ya después, güey, nadie se muere por una mala actuación, güey, ¿no? O sea, como que es parte del proceso. Yo creo que todos, como artistas y productores, o sea, todos en nuestro trabajo tenemos baches y ese bache es nada más una cosa para terminar ajustando. Sí, que la siguiente se ha reflejado que hiciste el cambio, a lo mejor, ¿no? Ajá, ¿no? Entonces, sí, evidentemente también he estado ahí y es, este, es incómodo, pero también digo, hay una parte chida. Padre. Sí. ¿Cómo te ves en los años? Híjole, yo tengo muchas ganas de seguir haciendo cine. Y aquí en mi país tengo mucha inquietud, me gustan mucho las óperas primas. Me parecen que tienen mucha alma. Me veo, me veo haciendo teatro. Me gustaría por ahí también quizás incursionar en dirección, que es lo que hablábamos. Y también tengo la inquietud de conformar quizás por ahí un colectivo teatral, convocar un par de compañeras, compañeros que admiro de mi generación. Y empezar a hacer investigación, pero evidentemente me sigo viendo aquí, muy afianzado aquí. Me gustaría, evidentemente, salir del país a trabajar. ¿Pero solo salir a trabajar o ves a México como un escalón y ya de pronto desaparecer de México y estar así no solo? No me gustaría desaparecer de México. Sí lo veo como un escalón para salir a trabajar, pero como que hasta el momento tengo muy claro que quiero seguir aquí. O sea, lo veo a cinco, diez años. Me sigo viendo aquí en México. Aquí está mi familia, aquí están mis amigos. Y eso es algo que yo atesoro mucho. Pero sí me veo aquí con muchas ganas de trabajar en el extranjero, la verdad. Es algo que le he estado poniendo el ojo desde un año y medio para acá. Como que me gustaría brincar al gabacho a ver qué hay. A ver cómo sales ahí. O España. A ver cómo te ves una película de Hollywood. Colombia, exacto. O sea, sí es una cosa que estoy buscando. Claro. Pero también entiendo que hay procesos. Entonces, ese proceso es ahorita estar aquí. Qué interesante. Qué interesante que seas un actor de procesos. Porque muchas veces parecería que muchos actores se quieren salir rápido a hacer. No, no. Tengo que tener algo fuerte aquí para poderme, casi casi para mostrar mi currículum. Mira, ya estuve. ¿Qué onda? Dame algo. Claro. Y el proceso se olvida. Y a veces en el proceso encuentras cosas que a lo mejor ni estabas pensándolo. Justo. Y es muy rico porque yo siento que si no disfruto el proceso como que no termino de enrobustecerme como actor y como artista. Como que si siempre estoy pensando en el resultado, no hay una cosa de ir analizando el error, los aciertos, de ir integrando cosas. O sea, yo necesito que algo se termine de acomodar mental y física y emocionalmente en mis procesos creativos. Porque entonces digo, ah, descubrí esto, atesoro esto, repelo aquel, esto me funciona. Entonces voy armando como mi cajita de tiliches de actor. Las voy como intentando guardar ahí para, llegan oportunidades y digo, esto que trabajé aquí, lo puedo aplicar ahí. Y hay una cosa ahí como de ir sumando. Entonces. Oye, háblame de tus influencias como actor. Fíjate que a mí como que empecé viendo películas gabachas, ¿no? O sea, como que el cine. Como muchos. Sí, como muchos. Como que eso fue mi primer acercamiento y referentes, ¿no? Y también Miyazaki es, que sé que no está en el mundo de, es un ser humano, sino es animación. Yo creo que todo, estoy muy atravesado como por ese universo, ¿no? Entre ver a Daniel Day-Lewis, yo recuerdo mucho de verlo de chico. Es decir, hay algo de ese lugar que me gusta. Y luego ver las películas de estudio Ghibli, había algo que me nutría, yo sentía. De buenas películas. O sea, yo te decía, que es como ese universo imaginario tan rico, colorido, potente. Es algo que siento que me atraviesa mucho como actor. Y evidentemente ya desarrollándome más, pues creo que gran parte de mis influencias están en el teatro. Como actor. O sea, hay muchas figuras teatrales, actores y actrices que yo veo y admiro mucho. Y eso, para mí son referentes. ¿Tu madre fue una de ellas? Mi madre absolutamente fue una de ellas y le agradezco un montón. Muchísimo. Increíble. Y qué buena suerte te viste. O sea, eso sí, no puede decirlo cualquiera. ¿Por qué ser actor? En un principio cuando empecé a estudiar, la neta no tenía una certeza así de que yo quiero ser actor. Creía tener certezas, ¿no? Creía que yo tenía muy claro, pero en cuanto me fui inmiscuyendo en el proceso, dije, ah, ya sé por qué me gusta ser actor. Me gusta ser actor porque me mete naturalmente en un proceso evolutivo como ser humano. En leer, al trabajar con mis emociones, con mis compañeros, en reconocerme en otras personas y reconocerme en otras pieles de mis personajes. Decía, hay algo que me gusta. Y también hay algo muy placentero en no ser tú, güey. O sea, hay una parte camaleónica que te gusta. O sea, yo disfruto mucho de repente no ser Joshua. Ok. No porque esté culero o lo que sea, ¿no? Pero hay una cosa como, pues, puedo jugar un ratito a ser alguien más, ¿no? Y dejar de estar en mí, ensimismado como naturalmente estoy, o creo que muchos estamos, ¿no? Como ensimismados en nuestro propio viaje. Hay algo muy placentero en eso, como en desplazarme al lugar. Es decir, este personaje es así, voy para allá, me gusta, ¿qué me gusta de este güey? Esto, y hay cositas que sí integro a mi vida, ¿no? Gustos musicales, actitudes, y hay cosas que no. Hay cosas que tengo que trabajar a más detalle. Pero creo que soy actor porque me permite estar en un proceso evolutivo constantemente. Hay un ejercicio activo de mi pensar. O sea, me ponen presente también, que es algo que disfruto muchísimo. Y gran parte de mis relaciones actuales son a través de este arte, ¿no? También ha formado una parte vital y central de mi vida la actuación. Y he conocido gente, pues, bien chida a partir de mi trabajo. Como tú, este caso, ¿no? O sea, como que me permite estas interacciones que son súper ricas. Y, güey, las... O sea, yo lo atesoro mucho. Muchísimas gracias. ¿Cómo es este proceso de creación de un personaje para ti? ¿Cómo lo manejas? Te vuelves el personaje... Daniel Day-Lewis vuelve el personaje meses. O sea, él se... Sí, güey, es una locura, güey. Él se convierte meses en ese personaje. Nada de que me voy a mi casa. No, él sigue siendo ese cuate toda la vida. Bueno, todo el proceso. Sí, y es este... Yo no estoy ahí ni cerca de estarlo, ¿no? Es algo que genuinamente me gustaría un día explorar. Pero, por el momento, mis procesos... Pues, siempre hay una primera lectura. Y siempre hay un como... Primer lugar como común, que creo que puede ser. Y es de ahí en donde empiezo a decir... Ok, esa es como la primera lectura. Muy superflua, muy rápida, muy lugar común. Y empezarlo a atravesar por muchas cosas. Sobre todo, a mí me gusta crear mucho a partir de referentes. Entre libros, películas, música. Y siempre hay una cosa que me voy naturalmente al cuerpo. Digo, ¿cómo? ¿Dónde está mi personaje? En el pecho. O sea, como que hay una cosa de... Lo sintiendo. De irlo sintiendo. Y cada proceso es como muy diferente. Siento que no tengo como una estructura o una ruta para una creación de personajes. Sino hay muchas cosas que... Por ejemplo, el muerte al verano. La música fue potentísima para crear al personaje, ¿no? Sus gustos musicales. Su relación con el instrumento. Su relación con el entorno violento. Mi personaje es un reflejo de eso. O lo subo. O sea, también cómo juega el entorno, ¿no? Entonces, como que cada proyecto te va dando unas pistas. Es como un rompecabezas que siento que tienes que ir armando, ¿no? Cada proyecto. ¿En dónde se inserta? ¿Por qué? Entonces, mis creaciones son como muy orgánicas, vaya la palabra. Y muy intuitivas. Y muy intuitivas. Evidentemente, hay herramientas formales que adquirí en la escuela, ¿no? Análisis de texto. Este... Desde la adicción, o desde lo corporal, o etcétera, etcétera. Pero siento que cada proceso me exige algo diferente. Y eso también me gusta. Porque no me acomodo en un lugar. Y yo creo que como actor, acomodarme en un lugar, pues nunca es fructífero. Ni fértil. Claro. ¿Cómo ha cambiado el Yoshua estudiante al Yoshua profesional? Pues creo que hay un goce más a flor de piel. Ahora que en la escuela estaba como muy rígido. O sea, como no mal. Tiene que quedar chingón. Pensando mucho en el resultado, ¿no? Claro. Porque es un proceso académico. ¿No disfrutabas el proceso? Sí. O sea, lo disfrutaba, pero estaba mucho más tenso, ¿no? Y quería controlarlo todo, etcétera, etcétera. Creo que ahora el Yoshua profesional sigue como con ese rigor, pero ya lo disfruto muchísimo, muchísimo. O sea, y es algo que hago con mucha calma, placer. Se nota, ya está como que fluyes. Sí, sí. Evidentemente hay procesos que me cuestan y me confrontan más, pero igual hay un goce ahí muy lúdico. Wow. Me estabas hablando hace rato de, bueno, me encantan las óperas primas y porque tienen este corazón, a veces la impresión de los directores, como son sus primeros trabajos, dejan todo en la cancha. Para ti, ¿cuál sería esta parte de la elección de las historias? ¿Qué es lo que a ti te atrae de las historias? Cuando ves un guión, ¿qué es lo que más te gusta de la historia? Bien, pues yo creo que a primera vista debe de ser algo que me resuene, como en escalas yo creo que a nivel personal, algo que diga, yo me identifico con eso, que se está queriendo decir. Y yo creo que lo que me fijo después es como, ¿qué desafíos, qué riesgos implica este personaje? Porque esa es una zona que a mí me estimula, ¿no? O sea, como que digo, este personaje me va a implicar esta estructura, esta forma, esta investigación, digo, va. O sea, eso es lo primero que me fijo. Y evidentemente, pues la historia a grandes rasgos, ¿no? Pero sí hay un como primer acercamiento de olfatear en dónde está la carnita, ¿no? Y luego a mí me pasa que hay guiones que digo, tienen alma. Esto tiene poder, güey, o sea, tiene carne. ¿En qué radica? No sé. O sea, es como una cosa que siento. Y hay otros en los que no me pasa tanto, no implica que uno sea mejor que otro, pero simplemente hay unos que tienen mi atención. Digo, ahí hay algo poderoso, ahí hay alguien queriendo decir algo. Y eso siempre es chido. ¿La lana está peleada con el arte? Pues, yo supongo que sí. O sea... Hay que comer, ¿no? Hay que comer, ¿no? O sea, justo comentaba Óscar, atrás de cámaras, pues, güey, todo el año pasado que yo estuve desempleado por el tema pandémico, me lancé sobre la publicidad porque, pues, hay que comer, güey, o sea, sí, yo, o sea, no dejo de tener necesidades como cualquier otra persona, ¿no? Y evidentemente, hay veces, por ejemplo, que el teatro tiene mucho menos presupuesto que la tele. Es más castigado. Es más castigado, en ese sentido. O sea, a mí me encantaría poder hacer procesos larguísimos y que esté bien remunerado. Y hay veces que, como actor, te tienes que enfrentar a una serie de cosas que es, pues, te avientas un proceso teatral que te ocupa gran parte de tu tiempo. Y, en mi caso, pues, muchas veces es chambitas de medio tiempo, ¿no? Sobre todo en esta carrera, en lo que uno está intentando como consolidarse, es como, pues, puta, le meto mucha energía aquí, pero hay que pagar la renta, güey, hay que comer. Y le mesereo o trabajo aquí medio tiempo y ya saqué una lana y me puedo seguir enfocando. Entonces, como que todo el tiempo hay una, en mi caso, ha sido así. No estoy diciendo que sea así. O sea, hay una cosa ahí como de estar, ah, ah, como todo el tiempo sobre la línea. Pero sí siento, de repente, que un poco le hace falta más lana al teatro. ¿Qué es lo que es más necesario? ¿Una escuela, un taller para ser actor? ¿Una profesión, una carrera completa? En mi experiencia, una carrera. A mí me dio mucha estructura, mucho pensamiento crítico y muchas herramientas y, sobre todo, contactos. Que es algo que también necesitas. Que básicamente la universidad de Paz sí que se basa en eso. En eso, ¿no? O sea, yo creo que yo no hubiera llegado como a estas cosas que estoy llegando sin la carrera. Por mi forma de ser, porque yo era muy desmadroso antes, ¿no? Como que el teatro me dio mucho... Un poque. Un poque. Toda esa energía que gastaba en otras cosas, como que el teatro es tan demandante que, ¿estás o no estás? O sea, no puedes andar ahí como... Ay, sí. No, 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 güey. ¿Estás o no estás? Entonces, como que a mí la carrera me ayudó mucho eso. Evidentemente, conozco muchos compañeros y compañeras que se han formado de manera empírica y que son excelentes, admirados y respetadísimos. Simplemente que son caminos diferentes y que cada uno necesita encontrar ese camino, ¿no? También hay muchas personas que conozco que se han formado en taller que también son muy buenas. O sea, siento que no hay como una fórmula exacta y precisa. Lo que sí diría es que si hay banda que nos esté escuchando, que esté interesada en ser como artistas escénicos en actuación, que si tienen la posibilidad de formarse profesional y rigurosamente, que se den grasa. Porque sí ayuda mucho. ¿Qué es lo que no te gusta de ser actor? No me gusta esta cosa de, por ejemplo, como que todo el tiempo yo siento que hay una cosa de estar sujeto a una aprobación. Es lo que veíamos. Ya. Haces el casting queriendo quedarte, ¿no? Y para quedarte hay que hacerlo bien. Entonces hay que estarlo haciendo bien y que la gente te mire y que te aprueben y que te reconozcan el trabajo porque eso implica más chamba. Eso es lo que no me gusta. O sea, se me hace como desgastante en lo personal. Es algo que con el tiempo lo he ido aprendiendo, ¿no? Yo voy a hacer un casting con las herramientas que tengo, siendo yo quien soy, acercándome al personaje, pero sin intentar... Hola. Como quedar bien. Sí, quedar bien. O sea, no es que no me interese. Claro, siempre hay una cosa de interés de, ¿me estás hablando? Voy a ir, voy a dar lo mejor de mí, nos conocemos. Pero sí, como estar sujeto a una aprobación externa es lo que no me gusta. ¿Qué le está haciendo falta al cine en México? Gran pregunta, Fernando. Yo creo que antes yo sentía que hacía falta diversidad en cuanto a dirección, pero ahora veo que hay muchas directoras increíbles. Entonces, eso como que me gusta. Siento que también una apuesta que también ya está... O sea, siento que ya están sucediendo esas cosas. Le falta, creo que, talento emergente. Y historias como diferentes, ¿no? Fuera de la narrativa que es común. Sobre todo en el cine comercial, ¿no? O sea, como que yo siempre digo, debería, que hay, que creo que hay híbridos, como una línea entre cine comercial y buenas historias, quizás con talento emergente. ¿Qué? Eso para mí sería el cine mexe ideal. Yo antes tenía una creencia de que no había tantas historias. Yo creo que lo que hace falta es exhibición. También. ¿No? También. Definitivamente. Dame exhibición, apoyos. O sea, ahora con todos estos recortes también, o sea, es vital, ¿no? O sea, porque de repente hay muchas películas, sobre todo que ves en festivales, que dices, güey, son unas joyas. Y no ven la luz. Y eso me pasa, he ido a la Cineteca Nacional, y es más, nunca he visto un trailer, nunca he visto nada, me meto solamente a verla, y es una joyota. Pero nunca más vuelven a saber, ¿dónde quiero esa película? Sí, o luego les dan pocas alas, ¿no? Horarios súper castigados, cuando dices, esas son las películas que uno debería de intentar dejar como que germine. Ojalá, ojalá, ojalá escuchen, realmente, tengo una entrevista pendiente con un distribuidor. Entonces, para mí es muy importante muchas de estas cosas, porque es como, esta es la inquietud, ¿por qué no? ¿Por qué no están llegando? ¿Por qué se quedan en ciertos círculos? Y mucha gente no lo ve, y es lamentable. Sí, que el mundo de la distribución, tengo entendido que es un universo... Es un universo complejo. Complejo, que yo todavía no logro terminar de entender ni articular. Sé que hay cosas y peticiones muy formales, pero no, como que digo, ¿por qué no terminan de llegar? Ojalá, ojalá llegaran a estos oídos y que en verdad la gente pueda ver estas historias, porque a mí me da miedo, por ejemplo, de muerte al verano, perderla en un limbo que luego no sabemos. Ojalá salga en una plataforma digital, ojalá, porque si no se pierden esos limbos y a mí me preocupa la pérdida del contenido, ¿no? Sí, justo, justo, como que... Las plataformas ahora es algo que quizás puede traer cosas, sí, cosas chidas, y que no necesariamente estemos sujetos a una distribución de cines y de pantallas tal cual. Creo que las plataformas son una gran audiencia en ese sentido. ¿Qué no puede dejar de hacer alguien que quiere ser actor? ¿Qué no puede dejar de hacer alguien? Yo creo que hay un gesto de fe enorme todo el tiempo en decir, sí, se va a armar. O sea, decía Viridiano Olvera, una gran maestra mía, que podían existir actores ateos, pero no actores sin fe. Ok, entonces a mí eso me parece bellísimo, porque todo el tiempo hay una cosa de creer que puedes llegar, que lo puedes lograr, y no dejar de prepararse, evidentemente. O sea, como que yo intento, en medida de lo normal, mientras no sacrifique mi salud mental y emocional, intentar acotar posibilidades para quedarme o para poder trabajar. Y también algo que uno no debería dejar de hacer es decir, oye, güey, me gusta tu trabajo, quiero trabajar contigo, ¿qué pedo? O sea, siento que eso es algo que no nos enseñan y que nos da un chingo de pena, ¿no? Y es algo como bien chido acercarse a la banda que uno admira, decirle, güey, me gusta lo que haces, ¿qué pedo, güey? Aquí estoy, hagamos algo. Así yo también he hecho muchas cosas, ¿no? A partir de seguir banda que me gusta. Digo, ah, esa persona me gusta lo que hace, vamos a ver qué hace. Ah, está en el teatro, ah, la voy a ver. Ah, dirigió, pum, pum, o sea, y en su momento decir, siento que eso también es algo que nos da un chingo de pena. No estamos haciendo nada, güey, estamos diciéndole a alguien que nos gusta su trabajo. Guau. Oye, pues para terminar, recomiéndanos tres películas. Les recomiendo las de Miyazaki, a mí me fascina La princesa Mononoke. Sí. Yo creo que es de mis películas favoritas. El viaje de Chihiro. Buenísimo. Me gusta mucho Petróleo Sangriento, de Paul Thomas Anderson, que salió en el de Lewis, en inglés creo que es There Will Be Blood. También, voy a dar una más. También la última película mexicana que vi que me gustó mucho fue La Paloma y el Lobo, de Carlos Lenin. Me pareció espectacular. Y dijo, me podría seguir y seguir, pero yo creo que esas cuatro las traigo como muy, muy presentes. ¿Te gustaría agregar algo último a esta entrevista? Pues, eh, agradecerte el espacio, esta plataforma, que creo que está muy chingona, que ya la había visto, y que le des voz y que estés articulando una industria que de repente puede parecer como subjetiva y que hay muchos huecos. Como que la estés canalizando aquí me parece bien chido y bien admirable. Muchas gracias, Carmen. Te agradezco mucho a ti. Y pues te agradezco mucho y te deseo todo el éxito del mundo para los siguientes proyectos. Gracias. Y pues nos estaremos viendo aquí. Te agradezco todo. A todos los que nos están viendo, les agradezco su tiempo, su espacio. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. 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 Gracias.